el sabe de ti él sabe de mí él lo sabe todo no intentes huir santa claus llegó a la ciudad qué emoción hoy 6 de diciembre fiesta de san nicolás en mí libros mil traje tres brujos y recomendados oiga mire lea número uno para los más grandecitos santa claus una biografía autor jerry bowler editorial diana santa claus abuelo bonachón un tris gordifloro traje rojo ojos resplandecientes que todos conocemos y amamos hoy de dónde viene este personaje de barba blanca quién es en realidad porque es tan popular averígüelo vargas ojojo a querido santa este año me he portado requete bien bueno muy bien hoy entregar rápido hoy al buzón de papá noel número 2 para todas las edades cartas de papá noel autor e ilustrador jota maravilloso libro mágico super divertido adentro están las cartas y dibujos que tolkien envía a sus hijos todas las navidades anécdotas de papá noel en casa y los desastres que causa el oso polar gnomos elfos hombres de nieve renos y las ilustraciones preciosas número 3 y para los más pequeñines la noche antes de navidad autor clemence moore editorial paragón estos libros con solapas son un hit un éxito total entre los niños qué sorpresa hoy se esconde tras la pestaña hoy mira y hasta aquí mis imperdibles de hoy como les quedó el ojo hoy les encantará ya lo verán yo soy mimi compartiendo cultura desde el corazón suscríbete comparte mis vídeos brují besos y chao chao no